Música Damos un paso más en el fortalecimiento de nuestro sistema educativo. Ampliar la cobertura educativa y mejorar los espacios para la enseñanza es fundamental para eliminar las barreras de la exclusión. Música Como presidente municipal estoy convencido que no existe mejor forma de ayudar a Puebla que educando a los futuros ciudadanos. De la mano del gobierno del estado hemos venido realizando importantes acciones para mejorar la educación y ampliar su cobertura y nadie en este municipio se quede sin ella. Música Este esfuerzo en calidad educativa tiene que ir acompañado con la infraestructura y por eso venimos el día de hoy a reinaugurar este centro escolar. Adicionalmente quisimos ampliar el proyecto. Antes era de preescolar a bachillerato, ahora logramos a través de las nuevas tecnologías que sea de preescolar hasta la universidad. Música Porque tenemos a partir de ahora un centro de educación a distancia que nos permite acceder 17 carreras entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Puebla. Juntos hacemos más. Música